Germán Cano, Karina, tuvo la oportunidad de jugar en la Selección Colombia y por un orgullo basado en nada, en mi opinión, no le abrieron la puerta a este jugador para representar, para deducir los colores de nuestro país y este es un tema aquí consistente con nuestro fútbol, orgullo los Estados Unidos, cuando empezó a realmente tomar en serio el fútbol en la época de Jurgen Klinsmann, empezó a seleccionar a jugadores, Karina nacidos en otros países que de vaina hablaban inglés y nosotros sabemos lo tan nacionalistas que son los estadounidenses y fueron capaces de contratar un técnico alemán y usar jugadores que realmente no vivían tenían la ciudadanía estadounidense por papá o mamá americanas pero no eran americanos en su niñez, en su crecimiento, en cómo manejaban el idioma eso es lo que menos les importaba, aparte, porque querían los resultados que Estados Unidos de todos modos es un país lleno de inmigrantes sí, exacto, pero sabemos lo nacionalistas que son los estadounidenses y con todo eso fueron capaces de usar cualquier recurso a su favor para mejorar la selección en ese momento y nosotros Colombia, que a nivel internacional en el fútbol todavía no somos nada tuvimos el orgullo, la prepotencia de cerrarle la puerta a este jugador que se sentía colombiano que le dio prestigio a nuestra liga y que la liga también lo ayudó a él fue algo mutuo, o sea, hasta cierto punto yo creo que él quería repagar la oportunidad que tuvo en Colombia con el DIN, donde es ídolo entonces, ese orgullo, Karina, no solo se ha visto en el caso de Cano cuántos jugadores, poniendo en el caso de Cano a un lado cuántos jugadores que sí son colombianos, pero nacidos en otras partes han sentido la rosca o sea, con qué podemos realmente tener tanta prepotencia tanto orgullo para no buscar cualquier recurso para mejorar nuestra selección actualmente Germán Cano es el goleador el goleador de la Copa de Libertadores el goleador quizás el mejor 9 del continente Mateo, como si nos saboteáramos a nosotros mismos es una saboteada constante y un temor a tener éxito es un orgullo, en mi opinión, capitalina el goleador del